¡Muy buenas tardaros! Es que volverá a empezar la serie cuando me compré yo mi propia Wii U Y ahora que he conseguido volver a alcanzarla Vamos a continuar, por supuesto, con la serie Que, por cierto, me compré el continuo adicional, el DLC, ¿de acuerdo? Con lo que tengo, el de Master Quest, el de Twilight Princess Y cuando salga del Mayora, que saldrá el 29 de Enero, creo que he leído por ahí También lo tendré y también lo traeré, ¿de acuerdo? Ahora, como veréis aquí en el modo leyenda, tengo aquí un escenario adicional Que es del DLC Que lo jugaremos también, por supuesto, lo jugaremos, lo traeré, lo veréis Lo veréis todo aquí en el Templo del Tiempo, ¿de acuerdo? Como veréis, tengo más cosas, la verdad, por ejemplo, tengo más esculturas La otra vez cuando lo dejé, porque cuando no grabas, obviamente, puedes centrarte más en hacer otras cosas Puedes repetir más las fases Y no te preocupas tanto de que si lo has grabado esto o no lo has grabado, ¿no? Entonces, tengo todas las esculturas, pero de todas formas no es que sea muy importante Por ejemplo, también podéis ver que tengo más trozos de corazón, más contenedores, más... Que me lo he curado un poco más, ¿de acuerdo? Porque, como digo, bueno, esto no es una guía, esto es un let's play, es verme a mí jugar, simplemente Si fuese una guía, sí que tendría que, digamos, que me vieseis como consigo todos los corazones Todas las esculturas para que veáis dónde está cada una, ¿no? Pero, no, es un let's play, así que simplemente es verme a mí jugar Y vamos a la siguiente fase, el episodio número 12, creo que tocaba ahora Batalla contra el mal, está limitado con Link Así que vamos con Link, lo tengo en el nivel 27 Lo tengo en un nivel mucho más alto que en el anterior let's play Porque, no sé por qué, porque a pesar de que creo que he jugado menos que la otra vez Es decir, he jugado menos fases porque la otra vez tenía que repetir un montón de veces las fases porque no se grababa bien y tal Ahora, pues, a ver cómo se graba, por cierto Y eso he jugado menos, sino así, está en un nivel mucho más alto, ¿eh? Y no sé por qué, no sé si es que en algún pase que metiese en el juego Aumentaron la facilidad de subir de nivel o algo Y como podéis ver, tenemos la espada maestra, que la conseguimos en el anterior capítulo Espada, cetros, y también tengo a Epona Y los aerodiscos, que esto me lo dieron con los DLC A Epona me lo dieron en un DLC Y el aerodisco me lo dieron con el amiibo de Link Así que, hombre, lo suyo sería jugar con la espada maestra, ¿no? Ya que, bueno, estamos aquí en este episodio Pero en próximos capítulos o en el modo aventura o en el desafío y tal Sí que puedo jugar, pues, con Epona Como veis, aquí tengo ya bastantes armas de Epona Porque aquí Epona no es un caballo, es un arma Y la verdad es que emite bastante Por ejemplo, tengo esta que es de 125 Está muy, muy bien, ¿eh? Porque muy bien También tengo el aerodisco, como digo Aerodisco azul, aerodisco normal Que esto mete, esto mete lo que no está escrito Lo que no está escrito, ya os lo enseñaré También tengo cetros nuevos O no, cetros no, tengo los de siempre Los cetros de fuego y espadas, pues, las de siempre No sé si llegué a conseguir la espada blanca en el anterior del split Yo creo que sí Y bueno, de parte, pues, por supuesto, la espada maestra Que, uff, es una pasada Es una pasada Así que, sí, yo creo que vamos a ver con la espada maestra Pero antes, también Os quiero enseñar Es que, claro, esto tiene que ser Enseñaros un montón de cosas, ¿no? Porque esto es nuevo, prácticamente Cuando tengo los DLCs También tengo a Link oscuro Ahí está Que simplemente es, pues, Link Pero totalmente negro, oscuro, vaya Y Link cartero Que este me hace muchísima gracia De verdad, a mí me encanta O sea, hay gente que no le gusta Hay gente que es en plan ¿Por qué habéis hecho esto? Pero a mí me encanta Sinceramente, mira, mira Mira qué paquete Mira, mira qué paquete Pero no, vamos a jugar con las ropas del héroe, por supuesto Eh, pero le queda para atrás Así que, Link Ropas del héroe Espada maestra Y vamos al día Cargando A ver cómo continúa la historia Porque yo no sé cómo continúa la historia, sinceramente Al conseguir el espada maestra del templo Link demostró ser el héroe de la leyenda Armado con ella El héroe pudo derrotar fácilmente Al hechicero invocante Que había regresado del más allá Con las palabras del hechicero aún recientes Link y sus aliados Partieron hacia el templo de las almas Para enfrentarse a Sia Gracias a las victorias conseguidas La moral del ejército iliano Estaba por las nubes Incluso el propio Link Sentía que sería invencible Mientras poseyese la espada maestra Más pronto El exceso de confianza Nuló su juicio Y acabó lanzándose sin pensar Sobre las hordas enemigas Pero bueno, soy Link, ¿sabes? Sia había estado esperando ese momento Para poder contraatacar O sea que por fallo de Link ¿No? Y mientras Vamos Y mientras ambos bandos luchaban Una presencia desconocida Observaba entre las sombras O sea que Link se ha equivocado Porque se ha cegado en plan ¡Oh! Yo puedo con todo Soy aquí el El amo del universo Bueno Pues A ver No entiendo eso Porque está en rojo Bueno No había fijado antes Mirad que pasa Este No había un link Ahí que por cierto Ya podremos jugar con él Cuando tengamos el DLC Ahí de los Zoras Templo de las almas Templo de las almas Que pasada, ¿no? Porque yo os recuerdo que No he jugado más allá De lo que me habéis visto jugar ¿De acuerdo? Es decir Lo que me habéis visto jugar Con la Wii de mi prima De la serie O lo que hay en esos capítulos No he jugado más ¿De acuerdo? Ah, es decir La historia y tal No he vuelto a jugar más adelante O sea que no sé ¿Qué es lo que pasa con la historia? No sé, nada No te adelantes A los acontecimientos Me ponía por ahí Aquí estoy Link A ver de qué es capaz Esa espada Uy, 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 uy Ya empezamos aquí Con los dobles sentidos Ya empezamos aquí Con los dobles sentidos Hay tres bastiones En el este y tres en el este Cada grupo proyectado Por un vínculo mágico ¿Veis? Y los rojos son vínculos mágicos Por lo que veo Tenemos que ir a por ellos Sin dilación Pues venga, vamos allá Uy, 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 uy Cuidado Esperamos Y ahí estamos No me ha dado tiempo Pero Mierda Bueno, 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 bueno Hay que esperar el momento Estos son muy puñeteros Cuidado Vale Ahora Eso es No, no he podido Bueno, esperamos No he dado tiempo No, no puedo Venga, venga, venga Venga, venga, venga ¿Qué hace? Vale, venga, venga Ahora sí Vale, ya está muerto Vamos a capturar esto Ahora que hemos derrotado Al más coñazo de todos Te hemos matado a 100 Es que el spam este está muy Eh, eh, eh ¿Cómo que se aproxima la celda? Pero, pero bueno ¿Pero esto qué es? Estás de coña, ¿no? O sea Entonces domino todo esto No domino ¿Qué hago? Vamos a ver este ¿Qué puede ser? Pues me suena a Ganondorf, eh Me suena a Ganondorf Venga Dejadnos todas tonterías Ya Vale, este día es nuestro Así que Eh, ¿qué es eso? Ah, vale Un guardia Pues vamos a matarlo también Vale, el encrimazgo Anulado Eh Vale, pero no sé si ir ahora Ah, vale Ah, pues siente que está por aquí Cuidado Vale ¿No le he dado? Vale O ir el de la zona La zona oeste Bueno, vamos Ya que estamos aquí, ¿no? En bastiones mágicos Vale, pero Madre mía, eh Vamos en toda la moral De los Doignos Pero tío Tenemos que defender a Zelda Sí, pero nosotros tenemos que dominar Todo esto, ¿no? Lo peor de todo Es que Aquí hay tan pocos enemigos Porque hay tan pocos que Es más Difícil Dominar esto Porque tienes que matarlos A todos Uno a uno Ah, es que hubiera Capitán Goro Venga, 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 venga ¿Dónde está esto? Esto con el aerodisco Se limpiaba fácil, macho Pero fácil, fácil Vamos a hacer así A ver si limpiamos un poco más Y... Vale, listo Comandante, ven aquí Le matamos muy fácil Y esto es nuestro No sale ningún Coffinada Eh, vale Vale, pues esto ya está Vamos a ver el siguiente Vamos a matar esto Para que aparezcan aquí Nuestros compañeros Ahí estamos Conseguimos el material Y continuamos Ahí otro capitán de la guardia También lo mataremos ahora Por aquí no podemos pasar Lo que es matar A los capitán de la guardia Eso es algo también Muy importante Porque aparecen compañeros nuestros Por aquí Que también nos van a ayudar Y tal Así que esto es muy importante Vale, más material Vamos a mirar esto aquí No tengo el deck especial Ahora sí Pues hallamos Ahí estamos Vale, ya queda menos de la mitad Para esto Por aquí Ahí estamos Ok, en el este Hay uno que sigue en rojo, eh Hay uno que sigue en rojo Vamos a ver Comandante Listo Desplazamos Y... Ah, pues el siguiente En este lado Eh, pero hay que ver Mira Sí queda lo que voy a mirar Joder, que pila de ahí Por aquí, ¿no? Madre mía, tú Ostras, para Máster, re bien Tecno es normal, eh Wow Salvajada, tío Vale Vale, vamos a mirar esto Y... Ah, toma por saco Buah O sea, tampoco Me he quitado mucho, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y el, 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 el Ahí está Vamos Y ahí Para que nos quede mucho por culo Ahí Ta-ta-ta Pum Vale, perfecto Vale Ahí estamos Es que con Link no juego mucho, eh O sea, cuando he estado jugando y tal Estos días No he jugado mucho con él Sinceramente No sé, lo justo es necesario Ahora sí es nivel 27, eh O sea Vale, pues seguimos por aquí Su moral ha disminuido Así que es muy bueno Vale, ahora vamos por esto Madre mía que hubiera gente de aquí, ¿no? Mira, aquí está el comandante de bastión y todo La sala de la hechicera se ha abierto Vale, perfectísimo Cuidado, 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 cuidado Vale, ahora No, ahora no Bueno Oh, oh, oh Es que me he tenido una salvajada, eh Vale Pujamos el material Y eso se puede romper, ¿verdad? Es que me acabo de dar cuenta A lo lejos Ahí estamos Aquí, ¿qué hay? Aquí, aquí No hay nada, tío ¿Qué mierda es esta? Vale, pues vamos a ir por aquí Porque lo de la hechicera ya se ha abierto Y por aquí nos pilla bastante más cerca Ya, pues terminamos también esto Que esto no lo hemos terminado antes Me suena que sí, pero bueno Este está Ahí estamos Usamos el material Matamos esto también Esperamos que salga el material Ahí estamos Matamos a estos Para que no nos vuelvan a dominar esto Aunque tengamos ahí a Darunia Sinceramente No me fío de Darunia Vale, material, 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 material Nos faltaría otro material, ¿no? No lo encuentro Ahí está Vale Ahí, si es un corazón Bueno, lo buscamos así Tenemos todos los corazones Seguimos avanzando Volvemos a dominar esto Porque me suena a mí Que esto también lo dominamos Así que no defienden nada Nuestros compañeros, tío No defienden nada Mira el lobo Qué guapo es Qué guapo es Ahí hay otro capitán Pero bueno Ya les vamos a pasar completamente Vale Ahí vamos por aquí Aquí está, tía Ahora, toma por saco Ahora os cagáis, ¿eh? Por la espada maestra No hay quien me sople Los tibiles piensan Que las espadas lo son todo Pero es solo un necio Que haría algo así Buah Qué pechotes Arrogancia Ego Orgullo Escuridad calébrica En tu interior Se da tu perdición Ojo, eh ¿Qué ha hecho? Hola ¿Qué pasa? ¿Eh? Uh Uh Link oscuro Hubiese sido curioso Que hubiese cogido yo Link oscuro también, eh Hubiese sido muy curioso Link oscuro, ¿qué tal? Se te ve temblando ¿Me tienes miedo, colega? Uy, uy, uy Que me parece que tengo la moral baja Creo que no Uy, uy, uy Vale Cía se ha retirado Hola, link oscuro ¿Esto es mi contingente? Pues muy bien Luchemos Si quieres Si es que te reviento Si es que te reviento Te reviento Contra mí no eres nada Cucha, cucha, cucha Si es que ya tienes Nada de vida Mira, mira Yo te he quitado casi la mitad Casi la mitad Pero bueno Si tú eres un mierda Tú no eres link oscuro Tú eres un mierda Que intento copiarme No me llegas ni a la suela De las botas Vamos a esperar a que Haga eso Y Es que quiero Quiero hacerle esa Para ver que es la animación Que hay cuando Cuando eso, ¿no? Claro, si no hace nada Es más malo Que yo que sé Ahí estamos Ah, es como siempre Pues nada Ah, toma por saco link oscuro Uf, qué complicado, ¿eh? Material Vale, pues Misión completada ¿Y ahora qué? Vamos a por ser capitán de la guardia, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo que más link oscuros? ¿Se vuelve ¿Cuál es la vida? No, ahora Estas veces Son más débiles, ¿no? Y además Eh, eh, eh ¿Por qué no lo ha dado? Espérate Porque quiero matar Aquí Al Coso este Que no sé el nombre Un forculero Eh, eh Te me relajas, ¿eh? Te me relajas Cuatro Pero pues sí Como four swords Pero de link oscuros Va a sacar un Zelda Que se llame Eh, four swords Link Dark link, ¿sabes? Este me... Eh, 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 eh ¿Cómo que hace aquí Ganondorf? No me jodas, tío O sea, tengo que matar A los cuatro link oscuros Y a Ganondorf Estás de coña El tridemonio Ganondorf Pues vamos a matar A link oscuros rápido, ¿no? Porque vamos ¿No? Venga No te hagas tanto derogar, hombre Venga Muerte ya Muerte Venga, hombre Más enemigos Sí, los he visto Los he visto Eh... Uf, ¿a dónde voy, tío? No sé a dónde ir, ¿eh? Eso parece un portal Que no sé ni lo que es A ver qué es lo que hay por aquí Son esos... Son líquidos oscuros, ¿no? Pues vamos a hacer así A ver si así Y los matamos rápido Los amarillos Son actos más de Ganondorf, ¿no? Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Cuidado Uf No tenéis que hacer eso, ¿eh? Ahí estamos ¿Te pones ya? ¿Sí, verdad? No, sí Ya Vale Otro link oscuro menos Eh... ¿Qué pasa aquí? ¿Alguien en el centro? A ver, solo quedan otros dos Sí, solo quedan otros dos Pero vaya dos, ¿eh? A ver, es que hay un enemigo por ahí Por el centro Vale, debe ser el link oscuro Vale, vale, vale Eh... Aquí hay uno Y aquí hay otro Sí ¿Cómo que sale? ¿Qué, qué, qué? O sea, que nada De otra vez tres ¿Qué vas, tío? No puede ser, hombre Como si fuese tan fácil, ¿sabes? Venga, venga, venga Venga, venga, venga Sí, sí Este ya está muerto Venga ¿Cómo que ha cerrado? Pero ahora se abre, ¿no? ¿Hola? Pero, 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 pero Vamos a ver ¿Pero tú de qué vas, tía? O sea, cuatro Aquí en la misma sala Pero qué demonios, tío Joder ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Lana Sabí que Lana tendría que aparecer Te quiero, Lana Es que Lana es la mejor Es que me encanta ¡Ah! Hostias ¡Dalunia! ¡Oh! ¡Dalunia y minda! ¡Por qué! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pátenme! ¡Efei! Coño, estamos todos aquí Para ser fuerte Debes conocer tus puntos débiles Falta Seiko Zelda, ¿no? Aunque, hombre, ya sé que es el mismo Pero, en fin Es que, Link Ahí le has quedado un poco, ¿eh? Te creas aquí El puto amo Y no eres nadie ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! La espada me está con todo su poder ¡Sí, señor! ¡Chon, chon! Eso va para el fondo de pantalla, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué imagen más guapa! Todos los cinco oscuros Han esfumado ¡Oh! Pues se va por Ganondorf, ¿no? ¡Eh! Ganondorf, ¿dónde estás? Tengo ganas de batearte el culo ¡Ah! Bueno, confío en que todos los cinco oscuros Han sido eliminados ¡Mira, mira, mira! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Epa, le da! ¡Eh! ¡Ese! 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 ¡Perfecto! Pues este Este es de Ganondorf, ¿verdad? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, esquivamos, esquivamos Vale, ahora, ahora, ahora Cuidado, esquivamos Bueno, entonces Espada maestra empieza a revelar Su verdadero poder Lucharía yo misma Hombre, por fin, fía Ya tenía ganas de Tincarte mi espada maestra Hostia, lo que he invocado ahí, ¿no? Hombre, Zelda, ¿qué te pasaba? ¿Que estabas a punto de morir? Tía, vente Si tienes tanta magia No habrá vuelta atrás ¡Chitón! Lo que quiera Aunque me noto algo cansada Pues, relájate, hombre ¿Aquí no hay escultura? Es que tengo los Enemigos y no pareció nada, ¿no? Sí, ahí está Vamos a ver que ir a por ella Vamos a acabar con estos Puedo hacerle Ah, no, se ha muerto Es que hay un montón de enemigos, ¿eh? Son de Ganondorf, no son de CIA Vale, ya está ¡Uf! Es que hay un montón Yo voy a por la escultura primero, ¿eh? Zelda, aguanta aquí un poco, ¿vale? Mira qué enemigos, tío O sea, ¿cómo te lo comes tú eso? A ver, a ver, a ver Escultura, ¿dónde estás? Mira que la escultura va a estar Donde estaba Ahí, ahí está Lo sabía, lo sabía Ya decía yo que esto no voy a estar vacía Sí, porque sí No escaparás, ¿no? Si no me escaparás, no te preocupes La rosada de Leda este se ha abierto Madre mía Madre mía, ¿eh? Ganondorf se aproxima a Zelda A ver, para acabar con todo esto Imagino, espero que tendría que matar a Ganondorf Y ya está, ¿no? Porque no creo que tenga que matar a todos estos, tío Si me puede dar algo, ¿sabes? El punto de huida está aquí Te tardé llegar Pues vamos a por ahí Vamos por allí Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy Vamos allá Venga, 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 venga Bomba va Llegamos Ahí estamos Fuera Uf Llegamos allá a todos estos Llegamos esto Hay que sacar la escoba Venga Vale Por esta, por esta, por esta, por este Sigue, llegamos y muerto Venga Vale, vale, vale Otro enmigo por aquí Es que me deja de salir, tío Sí, si es lo que tú quieras Pero te quieres ir de una vez Venga Vamos Vamos a quitar un don No sé si debería luchar contra él, eh Yo creo que sí Venga, venga, venga Podemos contra él, podemos contra él Somos cinco en la espada maestra Con todo su poder No Podemos perder contra el don Cuidado Cuidado Vale, ahora, ahora, ahora No he llegado Bueno, venga Vale, así Levantamos Vale Uh, ganó un don Estoy dando una sobrana paliza, eh No falta que voy a celdas Este es mío Este es mío Este de aquí no escapa No te preocupes Este de aquí No escapa A tomar por saco Se acabó Vamos mejor todo esto Y lo llegaron otros, por supuesto Que es lo más importante Vale, pues ya está Dios santo, eh Pues ahora Ganó un don Aquí está ¿Veis? Siempre se pone por aquí Por si acaso te saltas algo Ahí ya tengo material Ganó un don Se ha ido ya Así que vamos a por Que yo de allí Que hay otro Aquí estamos ¡Victoria! Madre, lo que ha costado Qué tensión Celda a punto de morir Eh... Después también te va a dar una a punto de morir Madre mía Yeah Imaginad Esa escena Con Link Carter ¿No sería épica? ¿No sería épica? Me encanta Vale, pues Victoria En 13 minutos con 42 A pesar de que el vídeo pone que me va a durar 23 minutos Bueno Eh... 1522 caos Y en total Miren qué pila de rubias tengo, eh Madre mía Espejo para la Midna Por cierto, como veis Es la Midna del Crepúsculo La Precio del Crepúsculo Lina de la Tormenta Y otro centro de fuego Y hemos conseguido aquí, pues Cenizas de Gildo Igneo Guantelete de Ganondorf Bota de Link ¿What? Casco Moblin Venda de Gildo Igneo Diente de Monstruo Y placa de Metal Conseguimos otra ilustración O sea, otra pieza de la ilustración Una ilustración entera La misma la que tenemos entera Nos faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nos faltan O sea, en 8 fases Ya tendríamos que tener Esta ilustración completa Morando Y como siempre, ya sabéis Ahora toca ir al bazar Después el siguiente capítulo Va a ser la lucha Luz contra la oscuridad Seguimos con Link Supongo que jugaremos con Link Aunque hombre También puedo jugar con Cualquier personaje Lo mismo juego con Lana Dejame en los comentarios Como puedo jugar con cualquier personaje Link, Zelda, Mina Eh... Fai Impa, Shake Y... Y Lana ¿Veis? Puedo jugar con todos estos Elegidme con cual queráis que juegue Aunque... Bueno, Link está a nivel 30 ya Así que yo creo que habré que dar un descansito Impa al 13 Shake al 19 Lana al 23 Lana me encanta Más mirad que atuendo Mirad que atuendo para Lana Por favor Mirad que atuendo Eh... Shake No tengo ningún atuendo Con Impa tampoco Aunque con Impa y con Shake Van a salir atuendos nuevos Con los de Mayo las más Con Zelda sí tengo atuendos Tengo la normal y la de Ilia Ahí está Con Mina no Y con Fai tampoco ¿Vale? Así que bueno Decidme con quien queréis que juegue el siguiente episodio Si es con Link pues Vale, bien Porque bueno Eh... Si queremos seguir bien la historia principal Este viene a seguir con Link Pero es que Link está muy chetado Está en el 30 Yo por mí jugaría con Lana Ya como vosotros queráis ¿De acuerdo? Así que venga Vamos al Bazar Bazar Eh... Vamos Como ha jugado Link ¿No? Ah, qué demás Vamos a ver quién puede y quién no Link puede eso Y ya está Eh... Y Lana No puede nada Es que me gusta mucho subir mucha Lana Porque es que es mi preferida Estoy en serio Es que me he enamorado Nuevo ataque combo con los Con el aerodisco El aerodisco es que lo tengo que enseñar Tengo 101 dientes de monstruo Madre mía Me podría hacer algún elixir o algo de eso ¿Eh? Como veis por ejemplo En Zelda no lo tengo tanto subido Aunque sí que tiene más que otros ¿Vale? Pero con Darunia como veis no tiene mucho O sí Parece que sí Pero con Minda por ejemplo No tiene tanto Fai no tiene nada Eh... Este tampoco Este tampoco Practicamente no tiene nada O sea, estos no tienen prácticamente nada Porque no he jugado con ellos Y ahora mismo no me interesa mucho jugar con ellos ¿Te acuerdas? Así que Obviamente también jugaré con ellos Porque os los quiero enseñar Pero por el momento Vamos a pasarnos la historia A ver que El Link podía hacer algo Ah sí, ya se lo he subido Eh... Impa no puede Shake tampoco Lana tampoco Y Zelda sí Pues vamos a ver a Zelda ¿No? Que tenga aquí un nuevo combo con el florete Y... ¿Puedo dar más cositas? Sí Puedo dar más cositas por aquí Puedo dar más cositas por aquí Vale, perfecto Y ahí abajo No, ahí abajo ya no puede Defensivas Puedo aquí La botella vacía Dos Y ya está Y aquí Nada Así que Vamos a cederos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os alegréis De la vuelta de Hyrule Warriors Espero que vuelva a tener Tanto apoyo como tuvo Anteriormente Lo bueno es que ahora Claro, como Ya ha pasado mucho tiempo Desde que salió Hyrule Warriors Tal Ya digamos que No hay spoilers ¿No? Porque bueno Ya ha pasado mucho tiempo Ya quien lo quiera ver Lo puede ver Porque no se va a spoilear tantísimo Así que eso Siguiente episodio Episodio número 13 Luz contra oscuridad Dejadme en los comentarios Con quien queréis que juegue Y nos vemos En el próximo video aquí En el Templo del Tiempo Que la Trifuerza Os acompañe ¡Gracias!